Estoy enamorada de ese hombre Como nunca yo me enamoré Pienso en él y escribo hasta su nombre De él me gusta todo como es Y me dicen mis amigas Es mejor si se te olvida No es amor correspondido y a mí qué Ese hombre me tiene enamorada Ese hombre es justo para mí Ese hombre me tiene apasionada Ese hombre que quiero hacer feliz Eres tú mi amor Si supiera que pasó las noches Dando vueltas por culpa de él Me imagino un beso de ese hombre Debe ser tan tierno al querer No seré yo la primera Esto le pasa a cualquiera Y aunque digan lo que digan A mí qué Ese hombre me tiene enamorada Ese hombre es justo para mí Ese hombre me tiene apasionada Ese hombre es justo para mí Ese hombre me tiene apasionada Ese hombre me tiene apasionada Ese hombre me tiene apasionada para mí, ese hombre me tiene apasionada, es el hombre que quiero hacer feliz. Gracias por ver el video.